El webinar de hoy, como ya saben, va a ser sobre indicadores tensiométricos de la producción científica iberoamericana. Vamos a conocer un poco de la experiencia de estos 10 años del proyecto Redalic, que viene desarrollando toda una política y un procedimiento que para la postulación de revistas, una metodología de evaluación de estas mismas revistas, y ya hace tiempo empezaron a generar indicadores tensiométricos, que sobre todo los que venimos trabajando con el acceso abierto en la región, nos damos cuenta que son bien necesarios estos indicadores. Entonces, bueno, hoy vamos a conocer un poco más sobre los indicadores tensiométricos que viene produciendo el proyecto Redalic. Y la charla va a estar a cargo del doctor Eduardo Aguado López, quien es doctor en enseñanza superior, es el fundador de Redalic, de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Él es sociólogo, es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y después, por otro lado, también va, comparte este webinar Arianna Becerril García. Ella es la directora de sistemas y desarrollo de Redalic. Ella es magíster en ciencias de la computación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde actualmente está cursando el doctorado en ciencias de la computación. Es ingeniera en computación por la Universidad, por la UAM también, y cuenta con una certificación en SAM, en programar con Java. Ella además es profesora en tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM. No los aburro más, no los entretengo. Ya les paso la palabra a Arianna y a Eduardo. Hablaremos de los indicadores cinciométricos de la producción científica de la América. Y es lo que veremos, la manera como estructuraremos la conferencia. Será una pequeña introducción. Después hablaremos de las diferencias entre biometría y cinciometría. Hablaremos un poco del entorno global. En una palabra será lo que nosotros entendemos por ciencia de corriente principal. Y después de este contexto nos dirigiremos para hablar de los indicadores que hemos producido. Con esta metodología propia y que permite hablar de un espacio importante de producción que se llama el análisis de ochocientas revistas de siete años. Antes entonces de entrar a esto, nos gustaría iniciar. Y bueno, lo primero que podemos decir es que el trabajo académico es una... y la ciencia es una empresa de escritura, como diría Jalón. Es decir, producimos informes, producimos planes de estudio, hacemos reportes de investigación, generamos antologías, generamos libros. Sin embargo, por azares del destino, aún a las personas de ciencias sociales, las revistas han adquirido un peso particular desde la perspectiva de la comunicación científica y ahí han adquirido un peso particular desde la perspectiva de la evaluación de los actores de investigación. Es decir, países, instituciones y académicos. Y definimos una revista como ese órgano de comunicación global, ¿no? Que podemos decir en términos coloquiales que es un libro en permanente construcción y donde podríamos... ¿cómo podríamos definir una revista de calidad? En primer lugar, sería aquella donde todos quieren leer los avances que están publicando y en segundo lugar, donde todos quieren contribuir en la construcción de esta narrativa, es decir, donde todos querrían que se les aceptara una publicación. Y como siempre, en nuestras presentaciones presentaciones de partidos de tres hipótesis, que creemos que permean el trabajo académico que se desarrolla en Iberoamérica y particularmente en Latinoamérica y aún dentro de Latinoamérica, el país que se nos está despegando de esto sería Brasil. Y la primera hipótesis sería que parte importante de lo que producimos en toda la región es ciencia perdida o como se diría anteriormente, es literatura gris. Y a pesar de las redes de Internet y de las posibilidades que permiten las TICs, todavía no hacemos visible todo lo que estamos presentando y haciendo. La segunda hipótesis sería que la ciencia que no se ve no existe. Este lema con el cual surge Herrera Lee casi diez años y que define claramente su misión y la manera de trabajar, hacer visible todo lo que se produce en Iberoamérica. Y la tercera hipótesis es que la finalidad de la ciencia como empresa de escritura es comunicar, transmitir y dialogar. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la ciencia que no se ve no está comunicando, no está transmitiendo y que las revistas, los libros y todo aquel material académico que se encuentra en la llamada literatura gris, no podemos entenderla como ciencia porque no logra una parte esencial de la comunicación que es el poder dialogar con otros. Ahora bien, hay un elemento central en cómo diferenciaríamos bibliometría y cienciaometría. Podríamos decir que la bibliometría en primer lugar hace eje del análisis a partir de las revistas y de los libros. Y por ello utiliza un conjunto de indicadores bibliométricos basados de una u otra forma en las citaciones. Es decir, en esas referencias que nosotros ponemos al final de un artículo académico. Podemos encontrar decenas de estos indicadores, el factor de impacto, el índice de inmediatez, el índice H, el cimado de una rank, etcétera, etcétera, el inyectato, y todos, con mayor o menor complejidad, están basados en el análisis de las ciencias. Por otro lado, la cienciaometría. Y en ese sentido sería que querría regalir hacer una contribución. Es decir, partir de hacer un análisis del tejido de la ciencia, que es como les expresaremos más adelante. Bueno, pasemos ahora a lo que nosotros llamamos el entorno global o la ciencia de corriente principal. ¿Cuál es el peso de Iberoamérica en estas llamadas, llamadas bases de datos comprensión? Es decir, que contienen a las, según ellos, a las principales revistas del mundo y por otro, que contienen a todas las áreas. Aunque en primer lugar sabemos que las ciencias sociales están subrepresentadas. Lo primero que encontramos, si hacemos el análisis del University of Education Report, de Thomson Reuters, anteriormente ISI, es el hecho de que cuando hablamos de la participación de Iberoamérica, en realidad estamos hablando de la participación de España y Brasil, ya que conjuntamente participan con el 64%. Por alguna particularidad en el proceso de exportación de la exposición, no se ve la gráfica que permite expresar esto. Y cuando pasamos al simado Journal Rank, aunque en lugar de las llamadas 12.000 revistas contiene 20.000, la participación es, en términos porcentuales, básicamente igual. Es decir, Brasil y España concentran el 66% de todas las revistas de la región, más de la mitad. Ahora, el punto central es que en algunos casos podemos plantearnos que hemos podido introducir algunas revistas a la llamada ciencia de corriente principal. Sin embargo, un análisis de el número de revistas que tenemos sería, en mi opinión, inadecuado. ¿Por qué razón? Porque si hacemos un análisis del peso de las revistas iberoamericanas en términos de cuartil, lo que nos damos cuenta es que sólo el 1% de las revistas está en el cuartil 1 y que la mayor parte se encuentran en el cuartil 4. Es decir, el 70% de las revistas tendrían un impacto prácticamente nulo y, de hecho, si publicamos en estos espacios, prácticamente no sería reconocido en los sistemas de evaluación de cada uno de nuestros países. Ahora, nos gustaría mostrar que dentro de lo que nosotros denominamos las características centrales de la ciencia, en primer lugar notamos una dinámica de crecimiento acelerado. En segundo lugar, y ese sería el punto que quisiéramos destacar, son sistemas que están en proceso de reconfiguración. ¿Qué queremos decir con eso? Que la ciencia se construye y la participación de cada uno de los actores también. Y esa es entonces la pregunta que tenemos que hacernos a toda la región, a los países, a las instituciones y a cada uno de los grupos de investigación. ¿Cuál es el papel que jugamos hoy? Pero particularmente, cuál es el papel que jugaremos dentro de 10 años o dentro de 5. Por otro lado, hay una tendencia clara que es que la colaboración se intensifica en todos los niveles. Aún en las ciencias sociales, lo que es un claro reto para todas aquellas disciplinas, particularmente las humanidades, que plantean todavía la lógica de generación del conocimiento de manera individual. Y la otra característica es que se consolida como un sistema de evaluación. Las publicaciones sirven, como lo hemos visto en todos los últimos sistemas de rankings que han podido aparecer, que el sistema de la manera como participa cada uno de los actores dentro de las publicaciones es el peso que se tiene dentro de estos rankings. Y entonces, el punto a analizar es de qué manera podemos acceder a lo que se publica, por un lado, es decir, podemos acceder al conocimiento producido y por el otro lado, de qué manera podemos participar como actores directos en él. Que son dos cosas totalmente distintas pero asociadas al posicionamiento de los países a la comunicación, a la comunicación y al diálogo y al acceso a la información. A través de esta gráfica vemos el punto que queríamos destacar. El hecho de que hay un proceso de reconfiguración de los países. Vemos que los grandes perdedores del 2004 al 2008 son Estados Unidos que pierde 5 puntos porcentuales, Japón que pierde 2, Alemania 1, Italia 1 y Francia 1. Por el otro lado, el Reino Unido, Canadá y España se mantienen y los nuevos actores como China, la India y otros entre los que se encuentra claramente Brasil participan con un reposicionamiento. Esta es la idea que quisiéramos dejar central en este tipo y posteriormente discutirla, que hay procesos de reconfiguración y que eso depende de la acción y del papel que tengamos como actores. Aquí vemos a través del análisis de Scopus de un trabajo que publicó la Royal Society como desde 1966 hasta el 2008 los procesos de colaboración se intensifican de manera significativa pasando del 25% a más del 35% en este periodo. Lo que vemos aquí es que mientras en la primera red estamos viendo los niveles de colaboración global del 96 al 2000 y en la segunda red del 2004 al 2008, vemos una red sensiblemente más densa en la parte derecha, lo que indica que los procesos de colaboración entre los países se están intensificando por un lado y que estos procesos de colaboración, como muestra en las últimas investigaciones, muestran un proceso de reposicionamiento de los países que intensifican la colaboración. Ahora hagamos una mirada a través del web website. Si vemos los grandes bloques, vemos que Asia va para arriba, que América del Norte, como vimos en los otros espacios, pierde, Europa se mantiene y Latinoamérica si bien crece, su participación sigue siendo extremadamente baja. Por lo que tenemos que participar desde dos perspectivas. Uno, el incremento de las publicaciones en todas las bases de datos, pero mientras nuestras publicaciones no estén dentro de los primeros cuartiles, evidentemente no podremos jalar las mejores contribuciones de los académicos del mundo. Y por el otro lado, nuestra participación como investigadores en las mejores revistas. Cuando vemos la participación de Iberoamérica, vemos nuevamente la dinámica de España y Brasil, pero lo que quisiéramos destacar aquí es que si bien el análisis está haciendo prácticamente desde 1980, lo que vemos es que la distancia entre los países hace 33 años pues era prácticamente, era pequeña y que es a partir más o menos de 1993-97 que la distancia empieza a acrecentarse de una manera exponencial, de tal manera que es imposible para México, Argentina, Chile y Venezuela, siquiera poder imaginar acercarnos a las dimensiones de producción que está teniendo Brasil. En ese sentido, lo que mostramos es que buena parte de las publicaciones que estamos teniendo